Nos encontramos con el entrenador chileno Claudio González, chileno hoy de visita en el hipódromo de Chile, un hombre que representa el orgullo latino en la hípica de los Estados Unidos. Bienvenido Don Claudio, ¿cómo está? ¿Cómo se siente de estar aquí en Chile? Muy bien, vamos a hablar para zona hípica, contento de estar acá en Chile, visitando a toda la gente de acá con mucho cariño. Don Claudio, viene haciendo un gran trabajo en parks, racing, en Laurel, en Dillaware, en Momon Park. ¿A qué se deben esos logros que hasta este momento está cosechando? Bueno, yo creo que al trabajo duro, no solo de mí, de todo mi equipo, detrás mío, cuidadores, capataces, galopadores, caminadores, de todo. Yo creo que el trabajo duro siempre da satisfacciones así tan bonitas de ganar carrera. ¿Qué ha sido lo mejor de este primer semestre del 2022 y de lo que va del segundo semestre? Bueno, yo creo que lo mejor es difícil decirlo, porque yo creo que seguir ganando carrera, ser constante en eso, donde vayamos, tengamos en Florida, en Maryland, New Jersey, donde vamos, nos va bien y somos constantes en ganar las carreras que se nos presentan. Se le vio trabajando a Jeremy y le aprida mucho de su mano en Parks y a otros latinos. ¿Cómo es la relación con los jinetes allá? No, con Jeremy cuando llegó a Parks, él fue bastante bien conmigo y yo muy contento con él. Ahora él se quedó allá y le sigue batiendo bastante bien. Inclusive el sábado corrió el grupo uno allá al Pensilvania Derby. Susairi, que ganó la hija de Gunrunner con Floor Angelo. Cuénteme esa victoria importante en Dillaware esta temporada. Bueno, la yeguita ganó bastante bien, cómoda, ganó fácil. Es una yeguita que aclame por 25 mil, Miss Leslie, y fue muy bonita esa carrera de ganar. Grupo dos. Cuéntenos, ¿qué lo trae de visita por aquí, por Chile estos días? Bueno, ver la familia, ver mis papás, los papás de mi señora, y ver acá venir a las carreras, ver los amigos. ¿Se piensa llevar algún caballo a su corral? Uno nunca sabe, se conversa con bastantes dueños, pero hay que esperar si resultan. Bueno, recientemente hemos visto cómo Amador Sánchez ha logrado reunir bastantes ejemplares chilenos. ¿Usted cree que Claudio González tiene oportunidades para los nobles caballos de aquí? Bueno, como lo repito, eso va todo, se va a ver con el tiempo, pero la Amador la ha hecho bastante bien con los caballos chilenos. Ganó en California, tiene bastantes caballos buenos chilenos, entonces eso se ve con el tiempo. Don Claudio, ¿un mensaje a Zona Hípica para concluir? Bueno, que sigan escuchando Zona Hípica y mirándola, y saludo a todos de la gente que ve Zona Hípica. Muchas gracias.